Este domingo un joven motociclista perdió la vida sobre Boulevard Atlixco, al parecer fue víctima de una mortal caída tras perder el control de la unidad. En los primeros días de este año se registraron accidentes con consecuencias fatales. La mañana de este domingo sobre el Boulevard Atlixco, a la altura del periférico ecológico, falleció un motociclista quien al parecer perdió el control de la unidad, cayó, se golpeó y murió. El cuerpo del joven quedó sobre el camellón central del Boulevard Atlixco y fue identificado como víctor de 20 años de edad. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla y de la Policía Estatal abanderaron el lugar para evitar otro accidente.